Que aquí, aquí, se nos ha inaugurado una escuela, una escuela se inauguró, un liceo, no está bien equipada primero, y luego han venido a medir la carretera dos o tres veces, y ahora no nos enteramos que no nos van a faltar. Y el lodo a los niños, a las rodillas que les da para llegar a la escuela. Entonces ese es el motivo, nosotros queremos que nos falten, son cinco kilómetros y medio más o menos de calle. Es cierto que en este momento hay funcionarios de obras públicas del Ministerio de Educación, Sí, está dentro de la escuela y no han podido salir. ¿Y con quién se han reunido ustedes? ¿Quiénes han venido? No, nadie ha venido, nadie. La policía que vino, interrumpió, tirando tiros, tumbaron una puerta y una casa, y así fue que ellos llegaron, con violencia, como siempre. Entonces nosotros les estamos respondiendo igual. Eso es todo. Eso es lo que nosotros queremos, que arreglen en la calle. Arreglen en la calle o nos prometen arreglar en la calle dentro de dos o tres días. Dentro de dos o tres días y problemas resueltos. Aquí no hay ningún problema en cuanto a gobierno, ni en cuanto a manada, sino que nos arreglen en la calle. Eso es lo que queremos. Ese policía que llegó tirando los tiros quedó grabado en la cámara. Le vamos a dar seguimiento porque tiró como doce tiros aquí, arriba de todo el mundo. Y todo el mundo se mandó y le tiraban los pies. Un motor lo quería tumbar, llegándole tiros en el motor. Que trae una sierra, que estamos haciendo algo. Que estamos haciendo algo para la comunidad. Que queremos que se nos haga, que ya tenemos ya 37 años que tiene la carretera. Vieja y no me la falte. Y queremos la falte. Claro, yo soy disponible para la gente. Esa señora no tiene marido. Cuídate, mira, pasamola. El presidente fue un señor de respeto, sabemos que así, pero hizo algo mal. Que inauguró en escuelas. Simplemente, si él sabe si está terminada o no está terminada. Simplemente porque le dijeron que está terminada. Una escuela sin cancha, que sabe que un liceo lleva cancha. Que si aquí en el país hay 100 liceos construidos, los 100 liceos tienen cancha. Menos de 13 evas. Aparte de eso, la escuela Antonio Humán se está elaborando, se está preparando. Reparándola. También está medio reparada. Y los niños están en peligro con una cancha que están haciendo, que todavía está sin terminar. La escuela, los niños para llegar, es con el lodo, oye, medio jarrete. La cual nosotros vamos a paralizar la clase, ni siquiera por 15 días, hasta que nos resuelvan la situación. El camino no sirve. El camino no sirve. Para acá no sirve nada. El presidente entrega las escuelas sin amueblaje y sin nada. Como si nada le importara. Así que esto es empezando. Empezando que si no nos resuelve nuestra situación, entonces vamos a tener que usar algo más violento para que se nos resuelva. Nos prometieron a facto. No nos lo hicieron. Simplemente fuimos la gente que más votamos por Danilo Medina. Ganamos por un porcentaje que nos llevamos dinero que prometieron. Y ni así se recuerda de nosotros. Así que, señor presidente, vista con lo que usted está haciendo, que usted está actuando muy mal. Venga a recibir los trabajos que hacen en el gobierno. Porque si usted no lo recibe, usted no sabe lo que le hicieron. Eso lo hacía a Bajaguer en los tiempos de agua. Eso no era así. Y ya lo que sabe, eso es pesado con Aparenández. Qué importante, mira, Javier. Aparenández afaltó el pueblo entero y nos prometieron afalto. ¿Sabe qué hicieron? Que se llevaron las máquinas y el afalto lo echaron allá donde no lo necesitaban. Y nos dejaron a nosotros sin afalto y sin nada. Donde nosotros fuimos la gente que pusimos al presidente a ganar aquí por un 50% por encima. Más que nadie. 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 Que ellos nos resuelvan. Ah, digo las clases en el seo de diablo. Parczę, ya no. Vamos a tener las clases. Esa comida que ellos mandan. Pero usted, usted, pero por lo menos. Vamos a hacerlo. el gobernador de moca no tiene engañado nosotros hasta más no poder en conjunto con el presidente no nos ponen caso de 10 años educación y de hoy no enteramos que aquí solamente se vino a entregar la escuela pero tendrán que poner un cuartel aquí para nosotros decidir por qué se puede comunicar con el gobernador y con el senador que acudan a una reunión con nosotros y que nos pongan la fecha que automáticamente nosotros quitamos la piedra si el gobernador viene aquí que nunca venimos si el gobernador viene aquí claro qué llamaba usted le hace a la comunidad porque es una solución salomónica a esto porque nosotros estamos para desempeñar nuestra función siempre y cuando se altera el gobernador ¿me entiendes? yo estoy dispuesto a ir a una comisión a moca que sea porque no queremos demostración de puertas porque vamos a tener que usarla porque no podemos permitir que se paralice un tránsito millonario de turistas y cosas porque la comunidad quiera no porque no necesita ¿en qué tiempo usted cree que puede recaudar el tránsito? ya la presa está aquí ya tenemos que limpiar la calle ¿en qué tiempo usted cree que usted establece el tránsito? bueno comandante les vamos a dar 15 minutos para que nos ayuden a limpiar ese tránsito si no nos vamos a limpiar a acomoder lugar a acomoder lugar a acomoder lugar a acomoder así de hecho llamaron a la atención y lo que dice el coronel ustedes son lo que deben colaborar para que esto se retorne a la normalidad aunque sea un carril para que pase la medida de turistas se le está haciendo se le está haciendo se le está haciendo la presión no, no, no no, pero yo no lo que ustedes realmente necesiten es escucharlos escucharlos para que todos nos ayudemos el coronel está dispuesto y quien les habla para ir a una comisión a donde el gobernador o a donde la autoridad que ustedes requieran para que se les guste una solución a esto pero se les estaba poniendo de manifiesto que hay gente que quieren ir a su trabajo y en este momento no nos puede morar y den la solución ya en este caso que día hay comandante oie que día hay comandante hasta mañana emHS ¿Está bien? ¿Cómo a tardes? ¿Cómo a mañana? Nos vamos poner más fácil, comandante. Es más bonito, nos vamos poner más fácil. Correspondiente para la visita con el señor gobernador de la provincia de Moca, con la comisión que lo va a representar. Y nosotros, yo le voy a llevar la camada de la policía, y un pueblo y lo traigo. Y vamos a conseguir una cita con el señor gobernador de la provincia de Moca. Lo más pronto posible. ¿Quién quiere decirle? Nosotros vamos a confiar en todo lo que hay que les doy la van. Hay que esperar a que suceda. Si no se da, estamos en pie de lucha. Oye, nosotros somos pacíficos. Y estamos en pie de lucha porque tenemos demasiado tiempo luchando por esa calle. Pero entonces nos han venido, nos la miden. Han medido más de diez veces y nada más es que la medida. Inauguramos en ese momento ahora, inauguramos en la escuela. Y siempre se queda a medida y nunca viene. Pero ya llegó el fin. O a fondo o no hay tránsito. Hoy llegamos a la cuello, pero no es que se ha terminado. Yo quiero... Yo quiero... Gracias por ver el video